Hola, somos Víctor y Jonsito, Raga y Equilibrio. Un saludo para las chicas de AH3F, hermano. Bueno, de verdad que estamos aquí haciendo un gran trabajo para Equilibrio. Obviamente, me imagino que sigue el club oficial de esa nueva producción muy profesional que va a salir. Así que esperenlo. Hay un buen trabajo, un buen equipo, un buen baile y un nivel vocal impresionante. Así que bueno, apoyen a estos muchachos. Y apoyen a Raga. Por supuesto. Estamos aquí, hoy es el último día. Ya tenemos cuatro días trabajando full para que puedan ver lo que van a comenzar a ver, ¿ok? Así que Equilibrio y Raga. Un saludo. ¡Dia!